Buen día amigos de Sin Jefe Sin Estrés, hoy les vengo a traer una aplicación que definitivamente todos deberíamos tener en el teléfono. Si te interesa, quédate en el video. Y bueno, lo que vamos a ver es este icono, que es el icono de BuzzBrick. Lo que vamos a hacer es darle clic y vamos a revisar la aplicación juntos. Una vez que entramos, vamos a tener una pantalla como esta. Ahora, siempre que entramos nos va a decir, mira un video para obtener tu recompensa diaria, que serían 200 puntos. Yo no lo voy a hacer para no hacer muy largo el video. Lo que vamos a hacer es desplazarnos un poquito más abajo. Y como ven, aquí vamos a tener una serie de noticias que son las que tenemos que leer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente le damos clic a la noticia. Empezamos a leerla o hacer que la leemos, ¿verdad? Ahora, scrolleamos un poco para engañar a la aplicación de que efectivamente estamos leyendo la noticia. Y como ven, nos va a salir este contador, que cuando termine es cuando la aplicación entiende que ya nosotros hemos leído la noticia. Una vez de que eso llegue a cero, bajamos hasta el final, scrolleamos hasta lo último, esperamos un poco y como ven, aquí dice, acaba de ganar 20 puntos. Para reclamar la recompensa, tenemos que darle clic aquí y ver un video. Yo no lo voy a hacer para no hacer muy largo el video. Y vamos a pasar al siguiente apartado. En el siguiente apartado, tenemos una parte aquí que dice videos. Disculpen el sello de Power Mirror. Vamos a entrar a ese apartado. Y lo que vamos a ver es una serie de videos que si los vemos, también nos van a dar puntos, ¿verdad? Ese sería el apartado de videos. Como ven, hay muchos tipos de videos de diferentes temáticas. Vamos a pasar al otro apartado que se llama Ganar. Y como ven, podemos ganar por invitar amigos, por registrarnos, por compartir Buzzbreak, por leer noticias, que ya les expliqué cómo era, por ver videos, puntos gratis, que son ofertas. Ofertas es, ustedes ya han visto, es como descargar aplicaciones o jugar juegos o cosas de ese tipo, ¿verdad? Puntos gratis, que son unas ofertas. Y encuestas, ¿verdad? Que no a todos nos gusta hacer encuestas, ¿verdad? Bueno, la parte más importante, que sería la cartera, le vamos a ver clic. Como ven, yo tengo 1.561 puntos, que equivale a 0.0156 dólares, ¿verdad? En este apartado que dice retirar dinero, es donde nosotros vamos a retirar. Como ven, el retiro mínimo es de 0.02 dólares. Es algo, es un retiro, este, muy pequeño, la verdad. Eso es una gran ventaja para nosotros. Y lo más importante es que lo podemos hacer vía PayPal, ¿verdad? Bueno amigos, básicamente eso sería la aplicación. Espero que le puedan sacar el máximo provecho posible. Y nos vemos en la próxima transmisión.